¿Qué tal amigos? Hoy le daremos otra eficaz receta para el tratamiento de las vargas. Usted va a tomar infusiones de amamelis. Usted las va a elaborar tomando de 30 a 40 gramos de hojas y cortezas de amamelis por litro de agua, de la cual tomará dos tazas al día y estimula la activación sanguínea para llevar nuevamente con eficacia la sangre hacia el corazón de manera ascendente. Además de esto, usted va a hacer también compresas para colocarlas en los lugares afectados por las vargas. Estas compresas las va a hacer hirviendo 100 gramos de hojas de gingo biloba en un litro de agua. Se utilizará esta concentración para colocar las compresas en las partes afectadas. Además de esto, usted también puede utilizar las hojas de gingo biloba machacadas y colocándolas también directamente como compresas. Y también vamos a complementar el tratamiento con un aceite macerado para hacer masajes ascendentes. Este aceite macerado llevará aceite de oliva extra virgo, puede ser una taza. Le va a agregar el jugo de dos limones y la ralladura de la cáscara de esos limones. Y le va a agregar cuatro ajos, cuatro dientes de ajos machacados. Va a cerrar el envase de vidrio, lo va a florar con papel de aluminio y lo va a colocar en un lugar oscuro por cinco días. Luego filtra esta preparación y usted se lo va a dar a la persona que le va a dar masajes suaves y ascendentes. Estos masajes van a ser por la noche y usted se dejará el aceite puerto. Y en la mañana cuando se va a bañar, pues usted se lo retira. Recuerde que debe llevar una dieta rica en fibras y que debe hacer ejercicio diariamente, caminata suave o bicicleta. Recuerde también ingerir bastante agua. Comparta este video con personas que usted sabe que lo necesite. Visite mi blog y mi canal para que conozca otras propiedades medicinales que tienen las plantas. Debajo de este video dejaremos el enlace a todas las redes sociales a las que pertenezco. Sígame en mi página de Facebook. Suscríbase a mi canal. Es completamente gratis. Nos vemos en la próxima edición. Hasta luego.